ahora sí aquí está el tío qué pasa zagales muy buenas y bienvenidos un miércoles más a tu clase semanal ha empezado la vuelta a españa y aquí vamos a hacer una de las etapas en concreto la de hoy mismo ya ha pasado la etapa y ahora tú vas a poder hacerla virtualmente aquí en tu canal de ciclo indoor trt indoor cycling venimos de las vacaciones con el power a tope venimos con muchísimas ganas sobre todo de empezar a perder que de darle aquí a algún kilito hemos cogido vamos al lío activamos pulsómetro y empezamos a escuchar bueno veis que traigo nuevo bafle vosotros la música que escucháis no es la que está reproduciéndose en mi bafle aunque algunas veces sí se entremezcla vosotros escucháis lo que es el m3 el wap el sonido sólo de la gráfica ya una vez grabado pero bueno que yo tengo aquí un bafle nuevo pequeñito jbl clip 4 y se oye de maravilla y estoy encantado con él porque yo siempre tengo que estar escuchando música y me lo llevo a todos sitios parezco un loco parezco un zagal de estos crímenes antiguamente en el hombro por eso parezco y ahora con el altavoz para arriba y para abajo buenos anónicos que venga de las vacaciones azul y como no puede ser de otra manera vuelta a españa ha empezado y aquí vas a hacer la etapa del día 24 que es hoy mismo para ti y es la etapa 5 si te gusta te gusta el ciclismo y te gustan las carreras las grandes vueltas que este año hemos tenido un giro espectacular tour más espectacular aún y ahora tenemos la vuelta que espero que sea al menos como el tour ya sería la pero bueno si te gusta la etapa de hoy ha sido seguro ya espero yo pienso que va a ser ya en la que va a poner ya va a ver ahí un poquito vamos a ver quiénes son los que están más fuertes y los que están más preparados o han llegado más preparados a esta vuelta espero que valverde que va a ser su última vuelta a españa parece ser de espectáculo y al menos se lleve alguna etapa ojalá valverde sea así era la de hoy era una buena para ti lo que pasa que no termina en alto y al ti te va a ir bien ahora un pequeño que sea un poco explosiva terminando un poquito en alto y esta te tienes que llegar arriba escapado y no creo yo que lo hayas hecho si lo has hecho vamos la flipo eh la flipo pero bueno espero que te lleves alguna y que todos nosotros disfrutemos de esta vuelta bueno vamos al lío que como he dicho algún kilo han caído estas vacaciones eh mira que llevo cuidado mira que estoy entrenando pero igual aquí siempre al final no hay manera y siempre se coge algo pero bueno no pasa absolutamente nada porque empezamos otra vez con nuestra rutina diaria a comer un poquito mejor bueno mejor no comemos mal de vacaciones pero normalmente yo al menos siempre como de más bueno seguimos eh y empezamos a comer otra vez de nuevo bien un poquito en la boca y enseguida eso que hemos cogido de más que gracias a dios no ha sido mucho se cae pero bueno disfrutadas estas las vacaciones y aquí estamos de nuevo para darnos mucha caña juntos zaralico y vamos la clase que os traigo hoy así para así para terminar agosto está espectacular eh vamos a trabajar casi todo el rato en Z2 quemando grasa ahí a full y ratitos los puertecitos que tenemos en la etapa de la vuelta los vamos a hacer llegando al 75% en Z3 como casi siempre me gusta hacer vamos a hacer llegando a la vuelta los vamos a hacer llegando a la luna vamos a hacer llegando a las ganas las ganas las ganas de entrenar las ganas de entrenar las ganas de回eros ya ya tenía muchas ganas de subirme a la bicicleta eh porque quieras que no lo único que he hecho estas vacaciones ha sido y no lo que debería correr no me he podido llevar la bicicleta al mar no he podido no, no he querido porque si cojo la bici y me la llevo por ejemplo ahora que hemos estado en los Pirineos en Viella o al lado de Viella que por cierto hemos estado en un camping precioso el camping de vernera que os aconsejo que vayáis si tenéis nenes más porque muchísimas actividades y está espectacular, bueno pues si yo me llevo la bicicleta montaña vaya es que no me disfrutan las criaturas, me tiro toda la mañana por ahí en la bicicleta y no era intención, así que no era la intención exactamente, así que zapatillas a correr, a prepararse la maratón, seguir preparándola y nada que ahí he entrenado mil veces mejor, porque aquí en el levante llevamos un verano horroroso de calor y ahí hace más fresquito y vamos lo he agradecido entrenar así porque aquí es que es una muerte, entrenar con mucha temperatura es muy duro, yo nunca había entrenado un maratón en pleno verano cuando me preparé en Nueva York lo preparé, empecé a prepararlo a final de agosto entonces prácticamente cuando llego lo duro no me enteré, pero este verano, madre mía, llevo unas salidas que es para morir, pero bueno ahí estamos, que sea lo que Dios quiera. Seguimos rodando Zagalés, seguimos llaneando, normalmente siempre meto dos al principio para calentar en llaneo pero hoy me apetecía meter otra más y con un llaneo un poquito más exigente a 116, escúchalo eh, escucha el golpe, como siempre te digo, buena posición en la bicicleta, espalda recta, rodillas en paralelo y ahí, a darle, va, 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 fantástico, eso es, eso es, eso es, y ahí llegando, bueno llegando no, ya estamos en Z2 eh, y ahí quiero que te mantengas durante al menos tres canciones eh, trabajando en Z2, si no llevas pulsómetro puedes mantener una conversación, puedes hablar, y si llevas pulsómetro ya sabes, procura no subirte mucho las pulsaciones, si ves que se te suben, te quitas un poquito de carga y ahí, a darle, va, 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 si aún así ves que se te suben, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, conforme pase el tiempo, lo conseguirás, tu cuerpo tiene que acostumbrarse al ejercicio físico, un nuevo ejercicio, y tienen que acostumbrarse poquito a poco, irás estabilizando tus pulsaciones eh, va, va, así que no te emparanoies con las pulsaciones, intenta trabajar en Z2 cuando te digo, y en Z3 cuando te lo indique, va, 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 eso es, por supuesto no te lo he dicho, pero la hidratación que no falte, y más con estas temperaturas, y la toalla para el sudor, de hecho, ya estoy yo aquí secando sudor, que ya estoy empezando a sudar, ya he roto a sudar, no vaya a ser, ¿sabes? Madre mía, igual. Seguimos, 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 va, 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 eso es, ja, 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 fantástico, fantástico. Ahí, eso es, los coditos un poco juntos, la espalda recta, y a darle. Bueno, estamos llegando a la subida del primer puerto, que en verdad, en la etapa serán dos puertos juntos, que uno es el puerto de Gonzaga Rinaga, que lo tengo aquí apuntado, porque si no era imposible que te lo dijera, métele carga, y el segundo, el balcón de Vizcaya, dos puertos de tercera seguidos, que nosotros lo representamos solo en una subida, ¿eh? Vamos, fantástico, empezamos, ja, ja, eso es, eso es. Fantástico, ay, 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 eso es, eso es, pagálicos, vale, agarre dos, los saltos, según, bueno, según no, Un suscriptor, vi, Juan Carlos Escribano, me comentó, que muchas veces cuando saltaba, no daban los saltos, no hacían los saltos que ponían, y puede ser, porque entre sube, baja, arriba, abajo, piensa, tal, se me va. Voy a procurar que no se me vayan, ¿cómo lo voy a hacer? Contándolos en voz alta. Así que, cogemos agarre dos, y vamos a hacer saltos de ocho, ¿eh? En cuatro, en tres, en dos, arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, arriba, un, dos, tres, cinco, seis, siete, abajo, un, dos, tres, cinco, seis, siete, arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo, fantástico. Así lo que me pasa, es que me suben mal las pulsaciones, todo hay que entrenarlo, seguro que de aquí un tiempo a unas clases cuando haga los saltos y los cante, ya no se me subirán tanto las pulsaciones, ya lo verás. Bueno, se me suben tanto, pero se me suben. Agarre dos de nuevo y en cuatro, en tres, en dos, arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo, un, dos, tres, cuatro, seis, siete, arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo, ¡fantástico! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abajo es el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba es el 8. Bueno, Zagales. Pues vengo que me salgo, ¿eh? ¿Cómo vengo de la vacación? Es 4, 3, 2, 1. Arriba, Zagales. Fantástico. Llegando a 68, ¿eh? Vamos. Ja, 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 ja. Eso es, eso es. Llegando a 70, Zagales. Y enseguida entramos en Z3. Ya se te acelera un poquito más las pulsaciones, pero la respiración la tienes un poquito más acelerada. Que cuesta un poquito más, ¿eh? Fantástico, ¡fantástico! Estos es. Sos la ¡Vale, siéntate! ¡Vale, quítale y escúchalo! ¡Esa es, esa es! ¡Hidratación! ¡Sigue, sigue! ¡Son 110! ¡Madre mía, quítalo! ¡Mira lo que me traigo! ¿Qué me dices? Estoy ya en la hoja, ¿eh? Me doy así como las marujas en misa. ¡Oh, mamá! ¡Sexo y pizza, el loco mío! ¡Vamos al lío! Pues ese abanico es de un día, ahora en vacaciones, que dejamos a los nenes y nos fuimos, mi señora y yo, a los festivales. ¡Envenidor! ¡Impresionante! Si te gusta la música indie, que a nosotros nos encanta, vas a disfrutar como un pequeño. ¡Quiero disfrutar, ahora está escrito! ¡Madre mía! ¡Viendo a Iza, viendo a Fangoria, a Sinova, que me encanta! ¡Estuvo espectacular! Pues ese es, ¿eh? Es el abanico, fíjate. Y se lo creen que hay que ir a las clases, si es que no puede ser. ¡Va algo pa' todo! ¡Abanico allí, abanico aquí! ¡Lo que haga falta! ¡Sí que estás de fiesta, de fiesta! ¡Quién haces deporte, deporte! ¡Aquí va a lespa todo! ¡No seguimos, ¿eh? Bueno, no sé si visteis que hice un sorteo entre todos los suscriptores VIPs. Ser suscriptor VIPs tiene sus ventajas. Entre una de ellas es esa, que puedes tener de vez en cuando algún regalito por parte mía, en este caso fue por parte de Siroco, que me dejó un par de gafas, bueno, me dio un par de gafas para sortear entre los suscriptores VIPs. Aparte de ello, entras en un grupo de Telegram en el que ahí quizás, o sea, estás con una relación mucho más directa conmigo, directamente, de hecho, en directo, directo al tino. Dudas que tengas, cualquier cosa, puedes, puedes hacer preguntas en el grupo y o yo, o los compañeros que son todos majísimos, te van a sacar de dudas de lo que sea, nutrición, entrenamiento, de lo que quieras, si hablamos ahí de todo. Bueno, le metemos carga y si quieres, como decía, ser suscriptor VIP, solo tienes que darle al link que tienes en descripción de PayPal y hacer una pequeña aportación, lo que quieras, no hay un mínimo y entrarás en ese grupo de suscriptores VIP, estarás ayudándome a mí y ayudando al canal para que estemos aquí mucho tiempo porque esto, quieras que no, cuesta mucho dinero y las ayudas siempre vienen bien. y de todos los suscriptores que sois, 10.600 somos ya más, lo que decir, si me puede decir con 50 céntimos, 25 céntimos, imagínate, con eso ya me daba a mí para estar aquí en vez de grabar una clase de la semana, grababa 20, 4, 3, 2, me he pasado, ¿no? Arriba, 20 no, pero ya podría dedicarme en cuerpo y alma a esto y sería magnífico para mí y para ti si te gusta hacer las clases conmigo. Así que anímate, hazte suscriptor VIP y si no quieres hacerlo a través de PayPal, ponte en contacto conmigo a través de trtindorscycling arroba gmail.com y yo te digo la manera de avizum y la transferencia como podamos hacerlo para que sea lo más cómodo para ti y yo no pierda esa ayuda que siempre viene muy bien como te he dicho. Desde aquí agradecer a todos los suscriptores VIP vuestra ayuda que sois unos cracks todos. Encantado estoy yo con mis zagales. Bueno, zagales, vamos, seguimos, segundo puerto que estamos subiendo y no es otro según. La quinta etapa de la Vuelta a España que es el balcón de Vizcaya. Dale, seguro que ha estado el balcón bien ético de afición de afición vasca que es la number one en el mundo entero. Afición al ciclismo mejor que en el País Vasco, en Bélgica también, pero mejor que en el País Vasco yo creo que no hay, pa' mi gusto. Pero siempre hay quien dice no, es que no se aguanta. Pues sí, yo te voy a ver, te lo he rafado, hombre. Pero a mi gusto la vasca es la leche. Esa afición al ciclismo que hay es maravillosa. Tengo un mogollón de amigos vascos ciclistas, y viven el ciclismo pues como si fueran yo, viviéndolo a tope. Les encanta y entienden bogollón. Muchísimo, gente entendida, gente que vive el ciclismo y que le gusta. Y para mi eso es maravilloso. A mi como me encanta que se te diga. Seguimos, estamos de nuevo llegando a 70 y ahora vamos a recuperar hasta el 65 en la próxima canción. Siéntate y vamos a ello. Si tienes un invocador que yo aquí ahora mismo en Aligante y si yo también no te olvides de hidratarte. Importantísimo. Buena postura. Escucha el golpe. Y vamos a darle. Va. 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 Fantástico. Fantástico. ¡Vamos! Bajando el balcón de Vizcaya. A no ser a ti. ¿Quién era el balcón de Vizcaya? Madre mía, si el balcón de Vizcaya era el segundo que se subía. Este es el que hemos subido ahora. Perdonadme. Sí que me lo ha apuntado y lo tengo aquí y te lo voy a decir. Es que si no la cago. No me gusta cagarla a mí, ¿eh? ¡Alto de Morga! Madre mía, la madre que me parió. Claro, porque me he confundido, porque las dos últimas subidas son al mismo puerto, que es el Alto del Vivero. Al lado de Bilbao. Puerto ese llama es exigente, ¿eh? Ese puerto sí sé que es exigente, una media del 8%. Duro. Y ahí... No es muy largo, pero, oye, el 8% ya... Ya se va a ver ahí qué gente anda y qué gente no anda esta Vuelta a España. Bueno, pues ya está. Hemos subido el Alto de Morga. Y ahora vamos a subir dos veces seguidas como los ciclistas pro en la Vuelta del Alto del Vivero. Pasaremos, subiremos el Alto del Vivero, pasaremos por Bilbao, esa bonita ciudad y de nuevo al Alto del Vivero para terminar meta en Bilbao. Aquí, el equipo TRT Indoor Cycling. Pues eso, que hemos bajado ahora mismo el alzo de la morga y vamos a empezar a subir el Vivero que es más durete. Lo vamos a hacer en dos canciones. Primera, llegaremos al 70%, segunda al 75%. Y de nuevo a recuperar hasta el 65% para afrontar otra vez la misma subida con diferentes canciones, por supuesto. agarre dos. Agarre dos y como antes vamos a cantar los saltos. 4, 4, 2, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba. 1, 3, 4, 5, 6, 7, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo. ¡Fantástico! ¡Aguerre uno! ¡Ja, ja! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Yo me voy a poner aquí mi chuletica y todo. Y voy, me equivoco en el puerto. ¡La madre que me parió! No es muy importante, pero que me he equivocado. Incluso si ha seguido la vuelta hoy, habrán dicho que ese no es el puerto, ese no era el balcón de Vizcaya. ¡Pero tonto! Pues sí, tenía razón. Se me voy a poner el balcón de Vizcaya al segundo. ¡Va! Segunda serie de saltos, agarre 2, 4, 3, 2, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, ¡Fantástico! Hoy he pensado yo que iba a estar peor, ¿eh? No me he leído mal del todo. No he perdido mucha forma, ¿eh? De cuando sales, si estás de vacaciones, nosotros no hemos estado mucho, la verdad. Pero por poco que estés, puedes perder la forma, ¿eh? Que la forma se pierde muy rápido. Por eso siempre te aconsejo que estés activo. Si no estás con la bici, pues que salgas a trotar o andar a hacer buenos paseos rapiditos, alegres. No estés todo el día panza arriba y zampando y bebiendo, que también, pero luego te va a costar más. Así que, mejor que estés súper activo. Vamos al lío. Un bueno. Estáis que fragan. Un bueno. En la terraza. Ernestoa. Un bel зовут. Seguimos hasta el setenta y cinco por ciento. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Eso es, dale, 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 eso es. ¡Fantástico! 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 la bicicleta, a la bendita bicicleta, a tu milagrito, esta es mi milagrito, tú tendrás la tuya, y será esa la que hace milagros, si es que esto es una maravilla, y el que no se lo crea, que se suba una, que se ponga a hacer clases en TRT o con TRT Indoor Cycling, y luego va y me lo cuenta, a ver si es mentira que te vas a sentir mejor, te va a cambiar la vida hombre, mujer, así que si estás empezando, no lo dejes, sé constante, eso es lo más importante, saca un poquito de tiempo para tu entrenamiento y la vida la vas a ver de color de rosas, te lo dice el tete, y si yo te lo digo, es porque lo sé, siéntate, quítale, y escúchalo, madre mía, qué calor, voy a tener que coger otra vez el abanico, un poquito exigente, a ver si consigues con esta cadencia bajar a 65, tus pulsaciones al 65%, sería magnífico, si no lo consigues, no pasa nada, poco a poco, conforme vayas cogiendo la forma, recuperarás más fácil y más rápido, tienes que hacerte, de vez en cuando, un test para ver lo que te recuperas, cuando termines o cuando lleves un ejercicio, hagas un ejercicio corriendo o en bici, que sea exigente, que te suba las pulsaciones bastante, yo diría Z4 alto, te paras y miras las pulsaciones que llevas, te paras literalmente y estás dos minutos recuperando, quieres, a los dos minutos anotas las que tienes, restas y veras la frecuencia cardíaca de recuperación, que es el resultado que te ha dado, tu frecuencia cardíaca de recuperación, si tienes un buen GPS, un buen reloj, un GAMIC, hay muchos que cuando paras la sesión te lo pones, estás para abajo y pones frecuencia cardíaca de recuperación y te la calcula, pues es muy importante, que al menos una vez al mes, o si estás entrenando progresivamente, si no entrenas nada, no te lo hagas, pues si entrenas, cálculatela, irás viendo como mejoras y luego lo notarás, porque cuando tienes mejor, o sea, más frecuencia cardíaca de recuperación, cuando estás haciendo el ejercicio te sientes mucho mejor, porque recuperas antes, aprietas un poco y luego lo notas y enseguida estás otra vez ahí, igual que en la bici, subes un puerto, te aprietas, boom, 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 y enseguida recuperas, vas recuperando más rápido, y eso es lo que hace que estés más fuerte, más en forma. así que yo te aconsejo que al menos yo me lo voy haciendo sobre una vez al mes, según si entreno mucho, a lo mejor me lo hago dos, pero normalmente una, y hay muchas veces que te va a dar lo mismo o parecido, pero vas controlado, pues estoy entrenando bien, pues no estoy entrenando, y siempre es una motivación, ¿eh? y ya verás, ya verás como vas poco a poco recuperando muchísimo más rápido, ¿eh? y da un gustito, seguimos, 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 como ves, las rodillas no hay que abrirlas, en paralelo siempre, o incluso si las cierras un pelín, tampoco pasa nada, pero lo que no es bueno es llevarlas abiertas, ¿eh? los hombros siempre tienen que ir relajados, y la vista, la cabeza, siempre al frente. Métele carga, hemos bajado ya el vivero, y vamos para Bilbao, una pequeña subidita, y después otra vez, afrontamos de nuevo el vivero para terminar. Vamos a hacer en esta canción, saltos de cuatro, estos siguientes, arriba, abajo, arriba, abajo, más o menos, ¿eh? ¡Qué calor! Agarre dos, y vamos con la primera serie, ¿eh? 8, en 4, en 3, en 2, arriba, 1, 2, 3, 4, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, 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 abajo, ahí lo llevas, agarre uno, en el primero se me ha ido a cuatro, ¿no ves? Tiene una locura, pero son 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, abajo, ¿eh? Subimos. Vamos a llegar al 67% más o menos, recuperamos de nuevo al 65, 70, 75 y acabamos. Y ahora has hecho un entrenamiento perfecto, es espectacular, no mucho tiempo, pero bien trabajado, ¿eh? 50 minutos que son muy buen entrenamiento en ciclo indoor, ¿eh? Todo lo que vaya más allá de 45, está perfecto. Si es menos y es intenso, perfecto también. En el caso es subirse a la bicicleta, ¿eh? Agarre dos, segunda serie, 4, 3, 2, arriba, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, abajo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Agarre uno. Las clases quemagrasas, a mí me gusta hacerlas más o menos de una entre 50, 50 y una hora 5, una hora 10, hay algunas más largas y unas incluso más cortas. Estas no se hicieron 48 o así, sobre 50, que está bien, ¿eh? Pero ya te digo, siempre que te subas a la bici es más que estar en el sofá. Así que aunque no tengas ganas, súbete aunque sea y hazte una clase corta de las de 30 minutos, que te va a venir genial, ¿eh? Para la cabeza y para el body, ya te lo digo yo, seguimos. Ayer mismo, un ejemplo, tenía un entrenamiento de intervalos para la maratón, es que ahora estoy dando más a la patica que a la bicicleta por el rollo de la maratón, que gracias a Dios ya me queda menos, ya me queda exactamente mañana, un mes para estar en la línea de salida, si Dios quiere, en Berlín, 25 de septiembre. Pues he tenido un entrenamiento de intervalos duro, duro, vamos a ver, series rápidas. De cincuenta, no era mucho, eran cincuenta, cincuenta, salían cincuenta y cinco minutos o así. Y yo no tenía ganas, pero vamos, absolutamente nada. Cero. Y aparte hacía un calor, que era para morirse. Al final no me lo pensé, me puse las zapatillas y me fui a la calle, y salí un entrenamiento de treinta y cinco minutos. Que no es nada, no, o sea, no es nada, era menos, pero al menos entrené, al menos estuve activo, y hoy estoy mil veces mejor. Si ayer no hubiera salido, por la noche hubiera estado, yo al menos, tú no sé, pero yo al menos, si no salgo, luego me estoy comiendo la cabeza, es que tenía que salir, luego no sé qué, luego el entrenamiento, tienes que cumplir un entrenamiento, al menos salí, hice eso, y luego por la noche ya estaba yo bien, tranquilo. Pero muy tranquilo, y yo llevo un día muchísimo mejor. Pero yo siempre te aconsejo, aunque no tengas ganas, no lo pienses, ponte las zapas y sal a correr, o ponte las zapas y súbete a tu bicicleta, y una clasecita de media hora, y si no tienes ganas de media hora, pues te subes, si quieres parar, y si esto es tan fácil como vale el stop, paras, pero algo has hecho. Si lo haces entera, magnífico, sé lo que hay que hacer, pero si no, pues eso has hecho. ¿Qué es lo que yo quiero explicarte con esas palabras? Y eso siempre es más, que estás tomando de ahí, los whisky en el bar, ya te lo digo yo. Vaya rollos que te suelto, pero son cosas que me pasan, y que las quiero compartir con vosotros, porque pienso que son buenas, que yo no es que siempre lo haga, hay veces que me pude la pereza, pocas, pocas, poquísimas, pero me pude mucho más en invierno cuando hace mucho frío, ahora con calor sufro muchísimo, pero el frío, lo tengo fatal, eso de salir con frío y de noche, malo, y me cuesta más, pero procuro siempre tener una motivación para salir, como una competición, y perder esos kilitos de más, lo que sea, siempre me gusta estar motivado, tener algo que me motive, para obligarme, si no es otra cosa que también te aconsejo, que tengas una motivación. Seguimos, ¿eh? Le damos un poquito más de carga, porque queremos que nos llegue a 70, las pulsaciones, las subimos, y el siguiente tema ya lo terminamos, esta subida al alto del vivero, para afrontar el descenso, amigo, de pie, escalando de pie, y subiendo hasta el 75, seguimos, ¿eh?, va, va, con este temazo, va, 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 fantástico, Ha! A 68% Seguimos Si no llegas a 68% Que imagino que sí Métete un poquito de carga Y si vas muy arriba Muy acelerado Mientras nada pasa de 75% No pasa nada Pero si se te sube más Quítate carga Quítate carga Y regúlate tú misma Va Va Muy importante también Que a mí se me olvida mucho No tenemos la costumbre Y cuesta Es cuando ves tu postura Abdomen Intentar llevarlo Contraído Duro Por lo menos cuando te acuerdes Hazlo Me encanta este Mayotte De Sirocco Ya sabes que colaboro con Sirocco Y abajo tienes un link De TRT y de Shackling En el que tienes descuento Por entrar con él Ya aplicado Aparte del que ya tienes Sirocco Este por ejemplo Es alucinante M3 Que es los ultraligeros Ligeritos Microperforados Fresquitos Esta Que la flipas Y ya no solo eso Es que a mí me parece Que es chulísimo Bueno Bueno vamos a por la última Zagal 70% Ya sabes Link de Sirocco En descripción Y si no lo encuentras Pregúntame Y yo te lo paso Para que entres ya Con ese descuento aplicado Que te va a venir De maravilla A ti Y a mí Como afiliado 4 3 2 Arriba Vamos al lío Lo damos ahora Lo damos ahora Hay que subir hasta el 75 Si se te sube un poquito más Te perdono Porque es el último tema Pero al menos a 75 Va 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 Fantástico Va ¡Qué bien mamá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale! 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 ¡Fantástico! ¡Ajá! ¡Qué bien, Zagales! ¡Y llegamos al alto del vivero! ¡Con el equipo TRT Indoor Cycling reventando esta vuelta a España! ¡Madre mía esta gente donde entrena! ¡En YouTube, hijo mío! ¡Ahí están dándose caña! ¡Quítale! ¡Y arriba del vivero! ¡Qué campeones somos! ¡Qué bien, Zagalico! ¡Qué calor, por favor! ¡Vamos! ¡Va por vosotros! ¡Que habéis estado ahí dos semanas esperándome! ¡Y aquí está el tío! ¡Por vosotros va! ¡Es agua, eh! ¡Así! ¡Fregida pero agüita! ¡Han echado! ¡Ni isotónico ni nada! ¡Aguita fresca! ¡Aguita fresca! ¡Pero qué buena está la huella fresca! ¡Buenos papalitos! ¡Espera que os haya gustado! ¡Que estéis de nuevo ahí conmigo! ¡Que me regaléis ese like! ¡Si os ha gustado la clase! ¡Por supuesto si eres nuevo suscríbete! ¡Activa campana! ¡Lo que siempre dice todo el mundo! ¡Pues yo también te lo digo! ¡Pues eso es lo que nos hace crecer! ¡Y la campanita es para que te avisa en YouTube de que he subido un nuevo vídeo y no te lo pierdas, tenga visualizaciones y sigamos creciendo, que es lo que mola, pues sí que es lo que mola, por supuesto, Dios no trabaja y quiere crecer, pero yo no me quejo, para nada, llevamos un crecimiento muy bueno, muy estable, me refiero que todos los meses más o menos vamos subiendo los mismos suscriptores y no tengo quejas, si fuera mejor, mucho mejor, si fuera peor, me cago en la leche, peor no, para mejor siempre, si puede ser, de meses y meses, el mes de agosto es un mes más paradete, pero aún así estamos creciendo, no hay quejo, si vendrá que en agosto, la gente está de vacaciones, hace mucho calor, pues lo típico, pero que quieres que te diga, aquí está el tío, yo también he estado de vacaciones, pero bueno, que sigamos creciendo como estamos haciendo hasta ahora, daros las gracias por ello, y por supuesto, hablarle a todo el mundo de este canal, compartir, que la gente se entere que estamos aquí trabajando, que estamos aquí todos los miércoles a las 6 de la tarde, así que tendréis vuestras clases, siempre que Dios dé salud, que nos vamos a vacaciones y todas esas cositas, para mí todos los miércoles, tu clasifica nueva, y ya vamos por 96, creo, nos queda un mes para estar en 100 clases, un centenar de clases gratuitas, que yo creo que soy el único que tiene tantas clases gratuitas en YouTube, no lo sé, a fin de acierta, pero yo votaría, porque este es el canal con más clases gratuitas, y así seguirá siendo mientras podamos, que he puesto también, pero mientras podamos, serán las clases gratuitas, todos los miércoles a las 6 de la tarde, bueno, chavales, terminamos, no te vayas, que aún hay más, no, no te vayas, que vamos a estirar, qué calor, cogemos la barbilla y miramos a un lado. Cambio. Estiramos cuello. Cambio. Miramos abajo. Vale, hombros atrás. Adelante. Adelante. Vale, estiramos hombros. Cambio. Adelante. Cambio. Vale, estiramos tríceps. Cambio. Vale, estiramos tríceps. Sal. Cambio. Nos cogemos por detrás. Miramos arriba. Vale, suelta. Nos ponemos de pie y estiramos gemelas. Cambio. Bajamos de la bici con cuidado. Escogemos la punta del pie y estiramos cuádriceps. Cambio. Vale, tobillo en la rodilla. Nos cogemos del sillín y bajamos poquito a poco. Cambio. Subimos la pierna al manillar o donde puedas. Intentamos cogernos la punta del pie. Cambio. Cambio. Estiramos la espalda. Cabeza por debajo de los hombros. Vale, sube poquito a poco. Cogemos aire. Y eso ha sido todo, zagalicos. Que bien. Que hemos vuelto con muchísimas ganas. Y espero que no se vayan. Que sigamos igual. Estate ahí atento a tu canal. A esa campanita que te he dicho que actives. Al canal de YouTube. Porque seguiremos subiendo muchísimos vídeos. Y por supuesto no se te puede escapar. El de los miércoles a las 6. Como ya te he dicho. Chao, chao, zagales. Recuerda pegarte. O me acuerdo yo de decirte. Que te pegues muchas panzas. Hacer deporte. Porque te va a hacer inmensamente más feliz. Chao, chao, zagales. Y nos vemos muy pronto aquí en tu canal. Entre Rete y los cycling. Hasta pronto. Chao, chao.